La Corte Suprema de Estados Unidos analizará y decidirá si Donald Trump puede ser excluido o no de la boleta de la elección presidencial de este año por sus acciones para anular su derrota electoral en 2020. Con ello, el máximo tribunal estadounidense tendrá un rol relevante en la elección presidencial del 5 de noviembre del presente año, luego de que los estados de Maine y Colorado determinaron que el expresidente no debe estar en la boleta y hay otros que analizan si Trump debe o no aparecer en la boleta electoral. Los magistrados reconocieron la necesidad de llegar a una decisión con rapidez, ya que los votantes pronto comenzarán a emitir su voto en las elecciones primarias presidenciales de la Unión Americana. La Corte Suprema analizará por primera vez el significado y el alcance de una disposición de la 14ª enmienda constitucional que prohíbe ocupar cargos públicos a quien haya tomado parte en alguna insurrección adoptada en 1868 tras la Guerra Civil. Así, la posición de Donald Trump como favorito para ganar la nominación presidencial republicana tiene un nuevo frente, que se suma a los diversos juicios y procesos que enfrentan tribunales federales y locales. La Corte Suprema analizará si Trump debe aparecer o no en la boleta presidencial.